Hoy granizó en la Ciudad de México como si no hubiera un mañana, entonces me puse mi equipo para salvar a mis perros porque había hielo flotando bro, entonces estaban súper mojados, los tuvimos que bañar en seco porque olían mal, pero como son cuatro pues nos tomen mucho tiempo. Aquí ya están todos esponjosos, suavecitos, secos, con secadora de cabello, todos bonitos y aquí todos relajados.